Me encontré perdido y triste Me encontré muriendo en soledad Traicioné todas mis ilusiones Y vi perderse mis sueños en el mar Y quedé preso encadenado Y fui una estrella que ya no brilla más Y pensé, sería mejor morirme Y luego oír tu tierna voz llamar Ven a mí, si estás cansado Si estás herido, te sanaré Yo seré tu fiel amigo Seré tu escudo Seré tu fe Calmaré todas tus penas Y de tus cadenas te libraré Te daré la vida eterna Y tus pecados perdonaré Y pensé, sería mejor morirme Y luego oír tu tierna voz llamar Ven a mí, si estás cansado Si estás herido, te sanaré Yo seré tu fiel amigo Seré tu escudo Seré tu fe Y nunca más Te sentirás más solo Tendrás mi amor Y tú serás feliz Y tú serás feliz